En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es mentira que pueda olvidarse por un nuevo amor Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Música 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 He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Música Que inolvidablemente vivirán en mí En un apartamento que tengo en el alma para ti Sin pagar arriendo vivirás allí Vivirás en mí Sé que vivirás y te acostumbrarás Vivirás en mí Y tu cariño, mami, siempre me darás Vivirás en mí Vivirás en mí En fa, en re, en do, en sí Vivirás en mí En el pentagrama de mi vida vivirás Vivirás en mí Vivirás, vivirás Yo sé que vivirás Vivirás en mí Y toditico, tu cariño me darás Vivirás en mí Vivirás en mí Gracias.